De un día para otro, un juego empieza a tomar popularidad porque en él se puede ganar dinero solo cumpliendo retos. Pero la realidad es que hay algo muy oscuro detrás de todo esto. Por eso hoy, NERV. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Venus, o B para los amigos. Una chica no muy popular que está interesada en la fotografía. Ella tiene una amiga llamada Sydney que le cuenta sobre un nuevo juego que se está haciendo muy famoso. Y como ella está participando, quiere que nuestra protagonista se cree un usuario para que la siga. Básicamente este juego es llamado NERV y se trata de elegir un bando, los observadores o los jugadores. Los observadores quedan dinero para que los jugadores hagan lo que ellos pidan mientras se están transmitiendo en vivo. B empieza a registrarse solo porque su amiga se lo pidió. Aunque en realidad estas cosas no le importan demasiado ya que tiene problemas reales que resolver con su madre. Y acá nos enteramos que ella tuvo una beca en la universidad local, pero como vimos antes no está muy contenta ya que quiere estudiar fotografía en otra ciudad. Y como todavía no está preparada para decir sola a su mamá, solo le dice que deberían rentar el cuarto del hermano, que falleció hace algunos años, ya que eso les daría un ingreso extra. Pero la madre le dice que no está de acuerdo con eso y dejan de hablar del tema. Después de eso, B agarra su bicicleta para ir al juego de su equipo ya que ella es la fotógrafa de la escuela. Acá vemos como claramente ella tiene una preferencia por fotografiar a JP. El capitán del equipo y que anteriormente vimos que no podía dejar de ver su foto. Y también conocemos a su otro amigo llamado Tommy. Todo esto no nos importa, ya que por primera vez vemos el juego en acción y es que Sidney cumple su primer reto levantándose la falda en medio de la actuación de las forristas. Y por tan solo hacer eso, recibe 500 dólares. Ella no es la única en el juego, sino que también vemos que ya hay varios jugadores cumpliendo desde retos más tontos como comer comida de perro. U otros mucho más extremos como pasar por encima de las vías del tren cuando no se debe. Y todos ellos hacen lo que los demás quieren ver para que así lleguen más observadores a sus directos y consigan mucho más dinero. Después del juego, Sidney y sus amigos van a una cafetería para seguir hablando y viendo cuál va a ser el próximo desafío que va a tener que cumplir. Porque al parecer ya hay varios jugadores que después de un reto muy llamativo se volvieron famosos y eso es lo que ella quiere. Aunque para B, seguir con el juego es solo una estupidez porque por el reto que hizo Sidney la terminaron suspendiendo. Y seguir corriendo este tipo de riesgos es totalmente innecesario. Sidney le dice que dice eso solo porque B nunca se anima a nada, pero que debería aprender a divertirse de vez en cuando y para demostrarle que ella solo está diciendo la verdad, la reta que vaya a hablar con JP. Claramente B no acepta, pero su amiga insiste en que si B no lo va a hacer, ella va a ir a hablar con él. Tristemente para B, Sidney va y le pregunta si es que su amiga tendría una oportunidad, pero JP solo la rechaza. Humillándola frente a todos. B se va del restaurante totalmente triste, pero también enojada. Así que vuelve a su casa y lo primero que hace es crearse la cuenta en NERV como jugadora. La aplicación le da la bienvenida y le explica que dentro del tiempo límite, los dos jugadores con más vista van a pasar a una siguiente ronda donde ganarán mucho dinero. Pero para llegar a eso tiene que seguir estrictamente tres reglas. La primera es que sí o sí, los retos tienen que estar filmados desde el celular del jugador. La siguiente es que puede perder si es que no cumple con los retos o si se rinde. Y por último es que tiene que mantener todo en secreto. Así es como B empieza con su primer reto. Para eso llama a Tommy para que la lleve al lugar donde tiene que ir a hacerlo. En el camino él le cuenta que estuvo investigando en la red oscura y encontró que un chico murió intentando completar un reto, pero que aún así no se puede cerrar el juego. Todo eso no le importa mucho a nuestra protagonista que está muy decidida en demostrar que ella también puede tomar algunos riesgos. Y un rato después llegan a una cafetería donde le dan el reto de besar a un desconocido. Después de estar viendo a aquel chico besar, ve a un chico que estaba leyendo uno de sus libros favoritos y lo besa. Cuando terminan resulta que el chico es un jugador muy popular llamado Ian y empieza a cantar mientras se para encima de las mesas. Cuando termina su show se sienta a hablar con nuestra protagonista y le cuenta que se sentó y fingió leer ese libro porque lo retaron a hacerlo. Ahí Tommy nos cuenta que NERF recolecta los datos que fueron publicados en internet para saber toda la vida de los que participan del juego. Y así es que ellos supieron que a Bill le gustaba ese libro. Justo cuando este chico se estaba por ir, a los dos le mandan el reto de ir juntos a la ciudad por 200 dólares. Al principio ella no quería hacerlo porque se suponía que iba a jugar una vez. Pero finalmente acepta con la condición de que cuando ella ya no quiera seguir, van a terminar de jugar. Cuando llegan se tienen que separar porque a él le dieron un reto que tiene que cumplir solo. Pero nuevamente cuando se está yendo, a Bill le dicen que tiene que probarse un vestido en la misma tienda a la que él tiene que ir. Al mismo tiempo, mientras trabaja, a la mamá de nuestra protagonista le llegan las notificaciones del banco sobre los nuevos ingresos a nombre de su hija. Por lo que empieza a preocuparse. Los problemas de los blancos. En la tienda, Venus recibe la llamada de su madre pero prefiere ignorarla para buscar el vestido que después de un rato encuentra. Justo después de cambiarse, se encuentra con el chico de antes. Y al parecer tiene el reto de probarse algunos zapatos. El problema llega cuando a un jugador llamado T.Y. Le piden que mientras ellos están ocupados buscando los zapatos, se lleve su ropa. Para empeorar todo, les dicen que tienen que salir de la tienda. Pero como B se niega a robar la ropa que tienen puesta, terminan yéndose como Dios los trajo al mundo. Finalmente logran salir. Y apenas lo hacen, se dan cuenta que en la moto del chico alguien les dejó la lujosa ropa que se acaban de probar. Por otro lado, Sidney se entera que B está empezando a tener popularidad por todos los retos que está cumpliendo y tiene miedo de que llegue a ser más famosa que ella. Es por eso que llama a Tommy para que puedan verse y convencer a Venus de dejar de jugar a Nerf. Al mismo tiempo, Tommy quiere investigar un poco más a Ian porque no pudo encontrar nada de él en redes sociales. Así que llama a una amiga que tiene un club de hackers para pedirle que le dé un código para poder entrar a una especie de dark web. Ahí descubre que hace un año él jugó y que incluso completó retos como robar una motocicleta. Aunque, claro, B no sabe nada de esto y sigue cumpliendo los retos que le piden. E incluso aceptan los retos peligrosos como ir en moto mientras él maneja ciegas. Para este punto ellos ya son muy conocidos y todos están pendientes de lo que están haciendo. Y al principio no es nada fácil, pero cuando ella se acostumbra a dirigirlo empieza a tomar riesgos más grandes como pasar semáforos en rojo. Y cuando se están por quedar sin tiempo logran llegar a la velocidad que les pedían. Aunque eso hace que casi choquen. Pero como no les pasa nada, terminan besándose para festejar. Todo esto no le cae muy bien a Tommy que parece estar enamorado de B. Pero mucho menos a Sidney que no soporta que su amiga la esté opacando. Es por eso que empieza a pedir desesperadamente que le den un reto. Por otro lado, la parejita se va a un parque para poder comer y hablar un poco. Y ahí ella recibe una llamada de su amiga, pero prefiere cortarla porque no tiene ganas de hablarle. Lo que ella no sabe es que uno de los observadores los estaba grabando y cuando empieza a decir un montón de cosas sobre Sidney, ella lo estaba escuchando. Después de eso vemos que a él le llega la notificación de un reto e inmediatamente le dice a B que deberían ir a la fiesta donde está su amiga. Solo para que vea como es totalmente diferente. En la fiesta, a Sidney le llega el reto de caminar de una ventana del edificio a otra por unas escaleras. Sumándole la dificultad de que está ebria y encima anteriormente nos habían revelado que las alturas eran su mayor miedo. A pesar de todo esto, ella acepta pero a mitad del camino se resbala y aunque no le pasa nada, eso le asusta lo suficiente para rendirse. Ahí vemos que para este punto hubo varios que fallaron en sus retos y encima terminaron con graves consecuencias. Pero uno de los que sigue en pie es el chico de antes que además también es el que está en primer puesto como jugador. En fin, B llega a las fiestas y le cuenta todo lo que pasó con su amiga, por lo que la va a buscar y la encuentra besándose con JP. Y nuestra protagonista no se toma aún muy bien esto, entonces empiezan a discutir. Pero entonces le dicen que complete el reto de la escalera y ella lo acepta para demostrarle a Sidney que ya no tiene por qué ser su sombra y que incluso ella es mucho más valiente. Sin mucha dificultad lo cumple. Y aunque eso termina de arruinar su amistad, también la posiciona en el primer lugar. Después de eso, Tommy le cuenta sobre cómo está haciendo las cosas mal y además le muestra que a Ian lo retaron a Kevin si ni se pelearan. Y por eso es que la llevó a la fiesta. Él no puede explicarle nada porque un hombre enmascarado empieza a grabarlos. Entonces, él la saca corriendo y en el transcurso del ascensor ella decide que tiene que decir a la policía porque Nerf está yendo demasiado lejos. Aunque esto es lo peor que pudo haber hecho. Porque después de contarle a un oficial sobre el juego, todos los ingresos que tenía en el banco desaparecen. Encima, el jugador que vimos antes la termina golpeando y desmayando por un reto. Cuando despierta, está en una especie de caja donde lo único que ve es una televisión diciendo que a partir de ahora Nerf va a controlar toda su vida por haberlos delatado. Y que si quiere su vida de regreso, tiene que ganar la ronda final. Cuando logra salir de ese lugar, casualmente se encuentra con Ian que le cuenta sobre una tercera categoría que se llama prisionero. Que básicamente es en el mismo puesto en el que ella está ahora por haberlos delatado. Y es que anteriormente, él jugó junto a T.Y. y otro amigo que falleció en uno de los retos. Por lo que terminaron rindiéndose y yendo a la policía. Pero esto no solo no sirvió de nada, sino que hizo que Nerf arruinara sus vidas y las de su familia. Y encima, los obliga a seguir participando. Y para poder dejar de ser un prisionero, tenía que ganar la final. Pero durante este día, él se enamoró de ella. Así que prefiere seguir jugando para que la última ronda sea entre ellos dos y así poder dejarla ganar. Tom y Sidney estaban buscando a B cuando ella los llama para poder encontrarse. Ahí le cuenta todo el plan de Ian, pero también tiene que buscar una forma de terminar con Nerf y para eso necesita su ayuda. Mientras tanto, a Ian le dan el mismo reto en el que murió su amigo. Y consiste en colgarse de una grúa con tan solo una mano. Y aunque realmente suene como algo muy complicado, él lo completa fácilmente logrando alcanzar el primer lugar. Después de eso, volvemos a un entretenido montaje que vemos como, en simultánea, B y sus amigos siguen con su plan. Por un lado, B sigue las órdenes que le dan para llegar a la final. Y por otro, Tommy. Sidney y la madre de nuestra protagonista se reúnen en la guarida del grupo de hackers para empezar con los preparativos para eliminar a Nerf. Finalmente empieza la final y como lo habían planeado, Ian y B se tienen que enfrentar. Este reto consiste en que con el arma que les dieron, tienen que disparar antes que su oponente o perderán. El problema es que ella no se anima a disparar. Entonces, para seguir con el juego, aparece T.Y diciendo que si B no quiere participar, entonces él va a tener que jugar. Todos los observadores empiezan a entusiasmarse por su idea. Pero ella intenta decirles que no vale la pena que alguien muera por un tonto juego. Pero tienen la gran idea de retarlo a que le dispare para demostrar que en realidad las personas no quieren ver ninguna muerte. Y como era de esperarse, los observadores empiezan a votar que le dispare. Y T.Y cumple con el reto. Tommy y los hackers aprovechan la oportunidad para revelar la identidad de los observadores y mandarles un mensaje diciéndoles que son cómplices de un asesinato. Además, le dan la opción de salir del juego y como había dicho unas escenas atrás, borrar cada servidor del juego. Igual todo esto resultó ser parte del plan de B que contactó a T.Y para que le ayude. Así que los disparos y la sangre eran falsas. Y así, finalmente B y Ian pueden disfrutar de estar juntos sabiendo que Nerf ya no va a volver a arruinarle la vida a nadie. Eso fue Nerf. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.